Shalom Ubrahá, paz y bendiciones, que el eterno les bendiga mucho. Soy el Dr. Javier Palacio Celorio, Roe de la Quejila Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Nosotros tenemos dos páginas de internet, una es en español, www.gozoipaz.mx, otra en inglés, www.yacoswell.net, y un canal de YouTube, Shalom132. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Nosotros no hacemos negocio con la palabra del eterno, hágalo con toda confianza y hágalo pronto. El título del tema, el día de hoy es, la mala interpretación de la Torah. La Torah es la ley de Dios, la Torah es la instrucción de Elohim para su pueblo, Israel, y, desgraciadamente, ha sido muy mal interpretada la Torah. El Brit Hadashah, el nuevo pacto, nos da constancia de eso. Quiero aclarar que nosotros creemos en Yeshua HaMashiach, Yeshua HaMashiach, él es el Mesías de Israel. Guardamos los mandamientos, guardamos el Shabbat, guardamos las fiestas, entramos a todos los pactos, incluyendo la Brit Mila, que es el pacto de la circuncisión física, el pacto que nuestro Elohim Yahweh hizo con Abraham Abinu. Ahora, la iglesia cristiana, muy lejos, está de entender realmente la realidad, valga la redundancia, de lo que es la bendita Torah. Vamos a analizar algunos versos claves, donde la tradición cristiana no ha entendido lo que realmente quiso decir Shaul, llamado Pablo, pero su nombre correcto es Shaul. Por favor, si son tan amables, vamos a abrir nuestra Tanakh, nuestra Biblia, en Romanos, capítulo 6, verso 14 y 15. Romanos, capítulo 6, verso 14 y 15. Estos dos versos son los dos primeros que vamos a analizar. En Romanos 6, 14 y 15 dice, Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y luego dice el verso 15, ¿Qué pues, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿Qué piensa la tradición cristiana y cuál es el sentido real de lo que dijo Shaul, el apóstol, el Shaliach? Lo que dice la tradición cristiana es que ya no estamos bajo la ley de Dios, eso entienden ellos, es decir, la Torah, sino que están bajo la gracia. Ahora, ¿cuál es el sentido real? El sentido real es que ya no estamos bajo la ley del pecado, no de la Torah, sino de la ley del pecado. Vamos a demostrarlo esto con la misma Tanaj, ahí mismo en Romanos, Tanaj quiere decir Biblia, en Romanos 7, y en el verso 25. Dice así, Gracias doy, gracias doy a Elohim, por Yahshua HaMashiach, a don nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la Torah, a la ley de Dios, para que se entienda lo estoy diciendo así, más con la carne a la ley del pecado. Entonces hay dos leyes, la ley de Elohim, se ha conocido como la ley de Dios, es realmente la Torah, la instrucción que dio en el Sinaí, a Moshe, a Moisés, y al pueblo de Israel, para que lo compartieran con todo el mundo. Y hay la ley del pecado. Entonces, no se está refiriendo Shaul, aquí Pablo, a que ya no estamos bajo la ley de Dios, lo estoy diciendo así para que se entienda. Ya no está diciendo, no estamos bajo la Torah, está diciendo que no estamos bajo la ley del pecado. Ahora, hay otro verso, ahí adelantito, en Romanos 8, verso 2. En Romanos 8, verso 2 dice, porque la ley del Ruach HaKodes, del Espíritu Santo, para que se entienda, para los nuevecitos, de vida, en Yahshua HaMashiach, me ha librado de la ley del pecado, y de la muerte. Entonces, entendemos claramente que hay dos leyes, la Torah, la ley de Elohim, Yahweh Sebaot, es su nombre, y la ley del pecado. Estos dos versos que acabamos de analizar, amados, amigos, amigas, a Him, a Hayot, tiene mucho que ver, con, con que la iglesia cristiana dice, bueno, ya no hay ley, ahora estamos, bajo la gracia. No tiene absolutamente nada que ver. Shaul no habló, nada en contra de la Torah. La Torah es eterna, la Torah es para siempre. Vamos, por favor, a ver, otro verso, que es muy mal entendido. Vamos a Romanos, ahí adelantito, en Romanos 10, y el verso 4. Vamos para allá, Romanos 10, verso 4. Usted mismo va a ver con su propia Biblia, con su propia Tanaj, que la ley de Elohim, la ley de Dios, la Torah es eterna, es para siempre. En Romanos 10, verso 4, dice, porque el fin de la ley, es Mashiach, el Mesías, para justicia a todo aquel que cree. Porque el fin de la ley, es Mashiach, para justicia a todo aquel que cree. En las traducciones, siempre hay un poco de problema, a qué se refiere, si es la ley de Elohim, o la ley de pecado. Bueno, ¿qué dice la tradición cristiana? Ellos dicen, así, ellos dicen así, que con Cristo, es el fin de la ley de Dios. Pero no, ese no es el sentido real. Entonces, vamos a leer una vez más, Romanos 10, verso 4, dice, porque el fin de la ley, es Mashiach, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, repito, ¿qué dice la tradición cristiana? Que con Cristo, es ya el fin de la ley de Dios. Ahora, ¿cuál es el sentido literal, literal o real? El sentido real, es que, Yahshua, Mashiach, es la finalidad, o el objetivo de la Torah. Es la finalidad. ¿Cuál es la finalidad de este vaso? Bueno, contener agua para beberla. Esa es la finalidad. Ese es el fin de este vaso. No quiere decir que este vaso, el fin, sea que termine el vaso, que se rompa. No, no está diciendo, no se refiere a eso en sí, la bendición de Tanaj. Entonces, que quede muy claro que, está hablando de fin, pero no de término, sino de finalidad, u objetivo. Así que, Yahshua, Mashiach, da testimonio de ello, y vamos, por favor, al Salmo 19. Vamos para allá. En el Salmo 19, vamos a encontrar que la ley de Elohim, la Torah, es perfecta. En el Salmo 19, vamos para allá, eso es, Abraham Sotanaj, su Biblia. Salmo 19, verso 7. Dice, la Torah de Yahweh, porque es un nombre correcto, Yahweh, es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Yahweh, es fiel, que hace sabio, al sencillo. Hay dos palabras, o la, la, digamos, la pronunciación, de dos palabras, de la mayoría, de la gente en el mundo, dicen, Jalel, o Alel, Aleluya, y Jalel, quiere decir, canto, o exaltación, y ya, es la abreviación, del nombre Kadosh, del nombre santo, Yahweh, Yahshua HaMashiach. Entonces, la Torah de Yahweh, es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Yahweh, es fiel, que hace sabio, al sencillo. Aquí dice, que la Torah, entonces, es perfecta, y lo que es perfecto, no necesita, ninguna, corrección, no necesita, ningún aumento, de nada, o disminución, de nada. No necesita, ser cambiado. Vamos, para el Salmo, 119, por favor. En el Salmo, 119, en el verso, 44. Salmo, 119, verso 44. Aquí está diciendo, el Rey David, el Melech David, guardaré, tu Torah, siempre, para siempre, y eternamente. Es decir, la Torah es eterna. Dice, guardaré, tu Torah, siempre, para siempre, y eternamente. Entonces, si se tomara, como que Yahshua, puso fin, a la Torah, ¿cómo se podría entender esto? Si el Melech David, está diciendo, que la Torah es eterna. Si hubiera sido, Yahshua, el fin de la Torah, que ya no hubiera Torah, entonces, cualquiera, podría decir, bueno, ahora se puede matar, porque ya no hay Torah. Eso está en los 10 mandamientos, ahora se puede robar, ahora se puede fornicar. La respuesta es, claro que no, claro que no se debe de hacer eso, porque la finalidad de Yahshua, Hamash, es la Torah. Ahora, vamos, por favor, a abrir nuestra Tanaj, la Biblia, la Tanaj, en Juan, Juan, Yohanan, verso 14, en Juan 14, verso 15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿cuáles son los mandamientos de Yahshua, Mashiach? La Torah, la Torah, esos son los mandamientos, la bendita Torah, si me amáis, guardad mis mandamientos. Otro de los versos, que ha sido muy mal entendido, por la iglesia cristiana, y nosotros, por eso le hablamos a los cristianos, para que, conozcan la verdad, la única verdad, que es la bendita Torah, de Yahweh, otro verso, decía yo, es, vamos a Colosenses, por favor, vamos para allá, en Colosenses, capítulo 2, y en el verso 13, y 14. Vamos en Colosenses, a Colosenses, capítulo 2, verso 13 y 14. Dice, y a vosotros, estando muertos, en pecados, y en la incircuncisión, de vuestra carne, os dio vida, juntamente con él, perdonándoos, todos los pecados, anulando, perdón, el acta de los decretos, que había contra nosotros, y que nos era contrario, quitándola de en medio, y clavándola en la cruz, en el madero, en la cruz, dicen las traducciones, es en el madero, ahora, ¿cuál es el sentido, que da la iglesia cristiana, a estos dos versos? Dice, bueno, ellos dicen así, Cristo clavó la ley de Dios, en la cruz, y se acabó, pero ese no es el sentido real, el sentido real, es que Yahshua, Hamashia, clavó, la deuda, y el registro, de todos nuestros pecados, en la cruz, en el madero, eso ya lo he explicado, hay un audio, que se titula, Pesach, y ahí señalo, que es el madero, y hay otro audio, que le titule, Brit Mila, y ahí explico, porque es la circuncisión física, entonces, no saliéndonos del tema, no anuló, la Torah, sino anuló, lo, digamos, lo que nosotros habíamos cometido, es decir, la deuda que teníamos, con el abacadosh, con el Padre Santo, para que se entienda, para los nuevecitos, entonces, no está anulando aquí, Shaul, en ninguna manera, la bendita Torah, otro verso, que es muy mal entendido, es el de Efesios, vamos para allá, recuerden, que el título del tema, es la mala interpretación, de la Torah, la mala interpretación, de la Torah, Efesios, en el capítulo 2, y en el verso, 14 y 15, Efesios 2, verso 14 y 15, dice así, porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, en su carne, perdón, las enemistades, la ley, de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para criar en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, ahora, acabamos de leer entonces, Efesios 2, 14 y 15, que piensa, o que dice, la tradición cristiana, la tradición cristiana, dice, que Cristo, dicen ellos, abolió la ley de Dios, para introducirnos, en la gracia, eso es lo que piensa, la tradición cristiana, ellos dicen, Cristo, abolió la ley de Dios, para introducirnos, en la gracia, ahora, cuál es el sentido real, cuando dice la ley, y quiero que pongan atención, por favor, la ley, de los mandamientos, expresados en ordenanzas, se refiere, a las ordenanzas, extra bíblicas, extra Torah, tradicionalmente, son leyes rabínicas, pero no son las leyes, de nuestro Elohim, ahora, vamos a ver Efesios, ahí mismo, capítulo 2, seguimos analizando, el verso 12, porque dice, en aquel tiempo, estaba, y sin Mashiach, Yahshua, alejados de la ciudadanía, de Israel, y ajenos a los pactos, de la promesa, sin esperanza, y sin Elohim, en el mundo, pero Yahshua, Mashiach, hizo la reconciliación, entonces, no está hablando, que ya no deba, debemos de guardar Torah, también, no, no, no está hablando de eso, está hablando de la ley, de mandamientos, expresados en ordenanzas, que se refiere, vuelvo a repetir, a órdenes, ordenanzas rabínicas, extra bíblicas, extra Torah, vamos, vamos por favor, a analizar, el, otro verso, que es muy controversial, vamos a Colosenses, por favor, Colosenses, capítulo 2, verso 16, y 17, Colosenses, capítulo 2, verso 16, y 17, dice así, por tanto, nadie os juzgue, en comida, o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o días de reposo, las traducciones, en el verso 7, dice, todo lo cual, es sombra, de lo que ha de venir, pero el cuerpo, es de Cristo, así dicen las traducciones, ahora, que es lo que dice, la tradición cristiana, la tradición cristiana, es que los días de reposo, y otros cumplimientos, del antiguo pacto, ya los abolió Cristo, dicen ellos, y que nadie debe de juzgar, a otro, por no guardar las fiestas, eso es lo que dice, la tradición cristiana, que nadie tiene por qué juzgar, si ya no se guarda Torah, cuál es el sentido real, es lo contrario, es lo contrario, nadie nos debe de juzgar, por guardar, lo que Yahweh, Eloheinu, nuestro Elohim, lo que Yahweh, nos ordena, en muchas versiones bíblicas, decía yo, dice, pero el cuerpo, es de Cristo, pero esto no tiene, ningún sentido, pero el cuerpo, es de Cristo, dice, todo lo cual, es sombra, de lo que ha de venir, pero el cuerpo, es de Cristo, pero vuelvo a repetir, esto no tiene, ningún sentido, el original dice, que el cuerpo, del Mesías, puede juzgar, a otros, verdaderos, creyentes, por no guardar, bien la Torah, entonces, todo lo cual, es sombra, de lo que ha de venir, muchos dicen, es la sombra, eso ya ocurrió, es una sombra, no, es todo lo contrario, si es una sombra, de lo que ha de venir, porque lo que ha de venir, es más grande, porque viene, Yahshua, Hamashiah, entonces, ahora, festejamos, ahora festejamos, las fiestas, de una manera, pero, que manera tan maravillosa, de festejarlas, con Yahshua, Hamashiah, en el milenio, y falta poco tiempo, si ustedes leen, Zacarías, 14, en el capítulo 14, y del verso 16, al 19, repito, Zacarías 14, del verso 16, al 19, usted va a encontrar esto, que en el milenio, se seguirá celebrando, la fiesta de Sukkot, se va a seguir celebrando, la fiesta de Sukkot, y quien no lo haga, será castigado, por Yahweh, Sebaot, Yahweh, el ojín de los ejércitos, vamos a ver otro verso, que ha sido muy malentendido, y vamos a Hebreos, en el capítulo 8, y en el verso 13, Hebreos 8, verso 13, al decir nuevo pacto, dice la escritura, ha dado por viejo, al primero, y lo que se da por viejo, y se envejece, está próximo a desaparecer, este es uno, este es uno de los versos, una de la, de la, de la lectura, que más controversia, ha causado, que dice la tradición cristiana, la tradición cristiana, dice que el antiguo pacto, ya es obsoleto, que ya es obsoleto, que ya no, no se debe de guardar, la bendita Torah, ¿cuál es el real entendimiento? el real entendimiento, de esto es, entender el capítulo 31, de Jeremías, lo que va a desaparecer, es, buscar la Torah, no la Torah, es decir, lo que va a desaparecer, no es la Torah, sino el buscar Torah, porque todos, la van a conocer, todos la van a conocer, entonces, esto, es, que quede bien claro, que no se está refiriendo, a que el nuevo pacto, ya es viejo, es obsoleto, y que hay que tirarlo a la basura, no, eso sería una blasfemia, una catástrofe, porque toda escritura, es inspirada, por el Ruajacodes, por el Espíritu Santo, para los nuevecitos, el soplo del Altísimo, vamos por favor, nosotros a leer Romanos, vamos para allá, a Romanos 15, Romanos 15, y vamos a ver, el verso 8, Romanos 15, verso 8, pues os digo, que Yahshua Hamashia vino a ser siervo, de la circuncisión, para mostrar la verdad del Ojín, para confirmar las promesas, hechas a los padres, ¿cuáles los padres? Abraham y Zayacob, y entonces, si vemos en Jeremías, 31, vamos para allá, vamos para Jeremías 31, 31, es Jeremías 31, 31, vamos para allá, Jeremías 31, verso 31, y vamos a leer hasta el 33, dice, he aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto, con la casa de Israel, y con la casa de Judá, para entender mejor esto, les recomiendo escuchar, las dos casas de Israel, tanto en español, o, bien en inglés, dice el verso 32, no como el pacto, que hice con sus padres, el día que tomé su mano, para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron, mi pacto, aunque fui yo un marido, para ellos, dice Yahweh, verso 33, pero este es el pacto, que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice Yahweh, daré mi Torah en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo, entonces vamos viendo, que piensa la tradición cristiana, erróneamente, y cuál es el sentido real, ahora, vamos a analizar, otro verso, que también ha creado, mucha controversia, vamos a la carta, a los Gálatas, por favor, vamos allá, hacia la carta, a los Gálatas, y vamos a ver, en Gálatas 4, del verso 8, al verso 11, Gálatas 4, verso 8, al 11, dice así, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Elohim, servíes a lo que por naturaleza, no son dioses, más ahora, conociendo a Elohim, o más bien, siendo conocidos por Elohim, cómo es que, que os volvéis, de nuevo, a los débiles, y pobres rudimentos, a los cuales, os queréis, volver a esclavizar, esto es clave, esto es muy clave, verso 9, lo voy a volver a leer, más ahora, conociendo a Elohim, o más bien, siendo conocidos por Elohim, cómo es que os volvéis, de nuevo, a los débiles, y pobres rudimentos, a los cuales, os queréis, volver a esclavizar, guardar los días, guardáis los días, los meses, los tiempos, y los años, y luego, en el verso 11, dice Shaul, me temo de vosotros, que haya trabajado, en vano, con vosotros, que es lo que piensa, la iglesia cristiana, la tradición cristiana, dice, que los gálatas, se estaban volviendo, a la ley judía, a la Torah judía, a la Torah que Dios, dio a Moshe, a Moisés, no, 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 los gálatas, no estaban haciendo eso, el sentido real, es este, para empezar, tenemos que entender, que los gálatas, nunca, habían tenido la Torah, Shaul, les estaba enseñando la Torah, entonces, ellos nunca tenían, nunca habían tenido la Torah, porque ellos eran goyim, eran gentiles, así que, no podían volver, a algo, que no tenían, no podían volver, a algo, que no tenían, ellos se guiaban, por la astrología, y la mitología, y a esas prácticas, de la mitología, y la astrología, es a la que se estaban, volviendo otra vez, es a lo que se refiere, Shaul acá, porque él les enseñaba, Torah, y les está diciendo, una vez que ya, siendo conocidos por el ojín, se están volviendo, a lo anterior, no puede ser la Torah, porque ellos no tenían Torah, sino a la mitología, y a la astrología, la predicción del futuro, etcétera, por medio de los astros, entonces, esto es, clave, para poder entender, realmente, que la Torah, es perfecta, es eterna, como ya lo leímos, en los salmos, Shaul, nunca, negó ser fariseo, y eso lo encontramos, por ejemplo, en el libro, de los hechos, perdón, capítulo 23, en Romanos 7, 12, por ejemplo, si usted lo quiere, consultar, y, vamos a ver ahora, que Shaul, dice que la Torah, es verdad, que es santa, o sea, que es kadosh, y que es justa, vamos a abrir nuestra Tanakh, en Romanos, nuestra Biblia, en Romanos, Satanakh, Romanos 7, verso 12, Romanos 7, verso 12, perfecto, dice, de manera que la Torah, a la verdad, es kadosh, se está refiriendo a la Torah, y el mandamiento, kadosh, justo, y bueno, es a lo que se está refiriendo aquí, realmente Shaul, no se podría referir a la ley del pecado, diciendo que es bueno, verdad, o santo, o justo, no, el pecado es injusto, entonces, estos versos son muy importantes, que usted los escriba, los subrayen, en su Tanakh, así que Shaul siempre dijo, la Torah es santa, es buena, y es justa, aquí lo tiene usted, en Romanos, 7, verso 12, otro de los versos, que ha creado mucha, mucha confusión, y muchos cristianos, siguen, pensando otras cosas, y por eso estoy dando este tema, para ayudar a comprender más rápido, gracias al Baja Kodesh, es, en Primera de Timoteo, vamos para allá, Primera de Timoteo, en el capítulo 1, Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 8, y verso 9, dice, Primera de Timoteo, verso 8, verso 8, y verso 9, pero sabemos, que la Torah es buena, si uno la usa, legítimamente, conociendo esto, que la Torah, no fue dada, para el justo, sino para los transgresores, y desobedientes, para los impíos, y pecadores, para los irreverentes, y profanos, para los patricidas, y matricidas, para los homicidas, hasta ahí voy a dejar la lectura, ahora, cuál, es el sentido, de la iglesia cristiana, que dice la iglesia cristiana, dice, que la ley de Dios, la ley de Elohim, no tiene validez, en la vida del creyente, porque estamos ya justificados, ellos dicen, por Cristo, entonces, la tradición cristiana, está confundiendo aquí, gravemente algo, dice la tradición cristiana, repito, que la ley de Dios, no tiene validez, en la vida del creyente, sino que estamos, bueno, ellos dicen, que están justificados, por Cristo, bueno, cuál es el sentido real, el hecho, de ser justificados, por Yahshua, Hamashiach, no nos exime, de las responsabilidades, ni de las bendiciones, que implica, obedecer la Torah, y guardarnos, santamente, lo digo así, para que se entienda, dice la palabra, que no seamos oidores, sino hacedores, de la palabra, de la bendita Torah, entonces, así somos justos, ante el Ojim, gracias a Yahshua, Hamashiach, eso es muy importante, entenderlo, vamos por favor, a Romanos, y va a quedar, un poco más claro, en Romanos, capítulo 2, y en el verso 13, dice lo siguiente, Romanos 2, verso 13, porque no son los oidores, de la Torah, los justos, ante el Ojim, sino los hacedores, de la Torah, serán justificados, este verso, es importantísimo, todos son importantes, pero vamos, para demostrar, que la Torah, no ha pasado, es Romanos 2, verso 13, porque no son los oidores, de la Torah, los justos, ante el Ojim, sino los hacedores, de la Torah, serán justificados, ahora, ya se entendió, que quiere decir, primera de Timoteo, capítulo 1, verso 8 y 9, vamos a otro verso, por favor, en Gálatas, vamos para Gálatas, nuevamente, en Gálatas, capítulo 3, y verso 13, lo voy a leer, tal cual está, en las traducciones, porque la mayoría, de la gente, de los cristianos, tienen la Biblia, Reina Valera, sobre todo, la 1960, en Gálatas 3, verso 13, dice, Cristo, nos redimió, de la maldición, de la ley, o sea, de la Torah, ellos dicen eso, hecho por nosotros, maldición, porque está escrito, maldito todo, aquel que es colgado, en un madero, ahora, que dice entonces, la tradición cristiana, ellos dicen así, ningún cristiano, debe ahora cumplir, la ley de Dios, ya que Cristo, dicen ellos, la cumplió, por todos, al morir en la cruz, eso dicen ellos, ¿cuál es el real entendimiento? El real entendimiento, es que Yahshua Hamashiach, tomó la maldición, que implicaba, nuestra desobediencia, a la Torah, y la llevó, en el madero, pero eso no significa, eso no significa, que una vez, siendo salvos, nos otorgue, el permiso, de seguir, desobedeciendo, la Torah, entonces, usted puede leer, las bendiciones, y las maldiciones, en el libro de Barín, de Euteronomio, capítulo 28, entonces, para que quede aclarado, él, Yahshua, no nos redimió, de la maldición, de la Torah, la Torah es una delicia, dice el Salmo 19, que es más dulce, que la miel, que la que destila, del panal, nos redimió, de la maldición, que nosotros, merecíamos, por transgredir, la Torah, vamos por favor, a Mateo, en hebreo, Matiyahu, vamos para allá, a Mateo, capítulo 9, y vamos a ir, hacia el verso 16, y verso 17, Mateo, 9, verso 16, y 17, dice así, nadie pone remiendo, de paño nuevo, en vestido viejo, porque tal remiendo, tira del vestido, y se hace peor, la rotura, ni echan vino nuevo, en odres viejos, de manera, de manera, de otra manera, los odres, perdón, se rompen, y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo, en odres nuevos, y lo uno, y lo otro, se conservan, juntamente, ¿qué dice, la tradición cristiana, a estos versos? La tradición cristiana, dice, la gracia, que vino a traer Cristo, eso dicen ellos, no puede ser, contenida, por la ley de Dios, eso dicen ellos, ¿cuál es el sentido real? El sentido real, es que Yahshua, Hamashia, vino a darle, la correcta, interpretación, a la Torah, no cambia, en la religiosidad, que habían hecho, porque siempre, ha habido gracia, si nosotros, leemos el Salmo, 119, donde el rey David, experimenta la gracia, todo el tiempo, entonces, está siendo claro, acá, Yahshua, que la Torah, no vino, a abolirla, él, y vamos, hacia atrásito, en Mateo, capítulo 5, en el verso 17, y verso 18, Mateo 5, verso 17 y 18, dice así, no penséis, que he venido, para abrogar la Torah, o los profetas, no he venido, para abrogar, sino para cumplir, está hablando, Yahshua, Hamashia, porque de cierto, os digo, que hasta que pasen, el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde, ni una yot, pasará de la Torah, hasta que todo, se haya cumplido, entonces, aquí está claro, que Yahshua, Hamashia, no vino a abolir, ni la Torah, ni todo lo que dijeron, los profetas, porque los profetas, se basaron, a la bendita Torah, vamos por favor, a ver, otro verso, que, origina confusión, vamos a Filipenses, por favor, vamos allá, a Filipenses, y, en el capítulo 3, y en el verso 8, Filipenses 3, verso 8, dice así, y ciertamente, aún estimo, todas las cosas, como pérdida, por la excelencia, del conocimiento, de Mashia, Yahshua, mi Adom, por amor del cual, lo he perdido todo, y lo tengo, todo por basura, para ganar a Mashia, ¿qué dice, la tradición cristiana? Dicen que Pablo, así dicen ellos, desechó la ley de Dios, y que la tenía, por basura, no, no está diciendo eso, el sentido real, se refiere Shaul, a sus logros, a lo que lo, había logrado, en la carne, no a la Torah, Shaul, nunca habló, mal, contra la Torah, vamos a demostrarlo, en el libro, de los hechos, vamos para allá, nunca habló, Shaul, en contra de la bendita Torah, Hechos 24, vamos para allá, verso 14, 24 de Hechos, verso 14, dice, pero esto te confieso, que según el camino, que ellos llaman herejía, así sirvo, al elojín de mis padres, se está refiriendo, a Abraham y a Jacob, creyendo, todas, todas las cosas, que en la Torah, y en los profetas, están escritas, porque se atrevió, a decir esto Shaul, porque Yahshua, lo había afirmado, él es la Torah viviente, Yahshua Hamashiah, entonces, nunca Pablo, habló mal de la Torah, otra manera, de demostrarlo, es viendo el capítulo 25, y en el verso 8, alegando Shaul, en su defensa, ni contra la Torah, de mis hermanos Yehudín, judíos, ni contra el templo, ni contra César, he pecado en nada, entonces, ciertamente, se ha, se ha dicho, que Shaul, en la iglesia cristiana, que Pablo, él desechó la Torah, no, en Hechos 26, vamos adelantito allá, a su Biblia, en su Tanaj, Hechos 26, en el verso, 22, pero habiendo obtenido, auxilio de Elohim, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio, a pequeños y a grandes, no diciendo nada, fuera de las cosas, que los profetas, y Moshe, dijeron, dijeron que había de suceder, entonces, aquí está, claramente, que él no habló nada, contra la Torah, todavía aún más, en el capítulo 28, ahí adelantito, en su Tanaj, Hechos 28, en el verso 17, dice así, aconteció, que tres días después, Shaul, convocó a los principales, de los Yehudim, los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo, yo, varones, hermanos, no habiendo hecho nada, contra el pueblo, ni contra las costumbres, de nuestros padres, está hablando a la Torah, como tal, pero es más, que una costumbre, las traducciones, a veces no son las más correctas, he sido entregado preso, desde Yerushalayim, en manos de los romanos, entonces, él nunca, habló mal de la Torah, vamos, por favor, más adelante, al libro de Apocalipsis, en el capítulo, dos, y, en el verso nueve, este verso, es muy importante, por favor, que lo, se entienda bien, porque muchos cristianos, se maldicen, hablando mal, de cosas, y no es correcto, de cosas, santas, para que se entienda, Apocalipsis, capítulo dos, verso nueve, está hablando, a la quejilá, a la congregación, de Esmirna, yo, conozco tus obras, y tus tribulaciones, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia, de los que se dicen, ser judíos, y no lo son, sino sinagoga, de Satanás, pero realmente, aquí, este verso, ha causado, mucha, mucha conmoción, y ahorita, lo voy a explicar, vamos al capítulo tres, ahí mismo, de Apocalipsis, capítulo tres, en el verso nueve, dice así, aquí, yo entrego, de la sinagoga, de Satanás, a los que se dicen, ser judíos, y no lo son, sino que mienten, y aquí yo haré, que vengan, y se postren a tus pies, y reconozcan, que yo te he amado, que dice, la tradición cristiana, dice, que se refiere, a los gentiles, que ahora, guardan la Torah, la ley de Dios, dicen que han pasado, los cristianos dicen, es que ellos han pasado, de las tinieblas, o del evangelio, perdón, a las tinieblas, no, cuál es el sentido real, el sentido real, se refiere, a los que se, dicen, haber, reemplazado, a Israel, porque Israel, es, irreemplazable, a eso se refiere, no se refiere, a otra cosa, nunca, el ojín Yahweh, ha desechado, a su pueblo, vamos por favor, a ver romanos, romanos, capítulo 11, en romanos 11, en el verso 1, entonces, la tradición cristiana, dice, no, no son judíos, son gentiles, que guardan ahora, el Shabbat, y se circuncidan, a eso se está refiriendo, no nos está refiriendo, a eso, el sentido real, es, se refiere, a los que se, a los que dicen, haber reemplazado, a Israel, eso es, eso es una doctrina cristiana, pero eso no existe, romanos 11, verso 1, digo, pues, ha desechado, el ojín a su pueblo, en ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, entonces, el ojín, no ha desechado a su pueblo, vamos a otro verso más, Juan, Yohanan, en el capítulo 7, y en el verso 2, recuerden que las traducciones, dejan mucho que desear, esperamos que prontamente, tengas en tus manos, una traducción, que tenga los nombres restaurados, Yahweh, Yahshua, Mashiach, Raja Kodesh, Shabbat, Juan 7, Yohanan 7, verso 2, estaba cerca la fiesta, de los judíos, dicen las traducciones, la de los tabernáculos, o de las cabañas, la traducción, o la tradición, más bien cristiana, dice, las fiestas, de la ley de Dios, ellos dicen así, son exclusivamente, de los judíos, y no de los cristianos, ellos dicen así, aquí lo dice, en la traducción, pero, ¿cuál es el sentido real? El, para que se entienda, así lo voy a decir, el evangelio de Juan, la besora, las nuevas, nuevas de salvación de Juan, está, mayoritariamente, dirigido a una audiencia gentil, o sea, a los que no conocían, a Yahshua, que eran gentil, que no eran yeudín, no eran judíos, por ello, se menciona esta fiesta, como del pueblo judío, y se menciona así, para una mejor identificación, pero no como exclusividad, de los judíos, en el libro de números, en el libro de números, vamos para allá, porque si me interesa mucho, que veamos este, verso, números, en hebreo, en hebreo, nosotros decimos, en el desierto, en el libro de números, capítulo 15, y en el verso 16, vamos para allá, Dios, el ojín, para que se entienda, no dio dos leyes, una para judíos, y otra para cristianos, no, eso no lo dio, dio una sola Torah, Números 15, verso 16, dice, una misma Torah, y un mismo decreto, tendréis vosotros, y el extranjero, que con vosotros, mora, una sola Torah, va a tener el judío, y el que no sea judío, una sola ley, una sola Torah, para llegar al cielo, a través de Yahshua Mashiach, esto es muy importante, porque las fiestas, son solemnes, las fiestas, son de Yahweh, son fiestas de él, para él, ni siquiera son del pueblo judío, sino que son de él, eso usted lo encuentra en Levítico, capítulo 23, y se va a usted encontrar, que la primer gran fiesta, es el Shabbat de cada semana, el Shabbat semanal, vamos a otro verso, que ha sido muy mal entendido, vamos a Mateo, capítulo 11, y en el verso 13, esto es un boom, por así decirlo, el verso, que vamos a leer, Mateo 11, verso 13, porque todos los profetas, y la Torah, profetizaron hasta Juan, así dice, ahora, la tradición cristiana dice, el cumplimiento, de la ley de Dios, llegó a su fin, y llegó a su fin, con el anuncio de Juan el Bautista, sobre la llegada de Cristo, dicen los cristianos, cuál es el sentido real, el sentido real, es que la Torah, no tiene su terminación, en los días de Yohanan, en los días de Juan, este verso, se refiere, al alcance de la Torah, y no a su validez, al alcance de la Torah, y no a su validez, porque su validad, su validez es eterna, en Isaías, en Ezequiel, en Zacarías, nos hablan claramente, estos profetas, de un periodo posterior, a la muerte, y resurrección, de Yahshua, a Mashiach, y eso lo entendemos claramente, aún en la Torah misma, entonces, vamos por favor, a demostrar esto, con este verso, vamos a Isaías, capítulo 11, vamos para allá, Isaías 11, y vamos a ver, el verso, y vamos para allá, Gracias por ver el video. 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 Este verso de Mateo 11.13 es aún más allá en cuanto a lo que va a llegar más la Torah. Vamos por favor a ver otro verso. Tito, en la carta de Tito. Vamos para allá. En Tito, en el capítulo 3 y en el verso 9. Tito 3, verso 9. Pero evita las cuestiones necias y genealógicas, genealógicas, sí, y contenciones y discusiones acerca de la Torah, porque son vanas y sin provecho. Que es lo que dice la iglesia cristiana. La tradición cristiana dice, la ley de Dios ya no está vigente. Entonces, discutir sobre esto es vano y no tiene ningún provecho. ¿Cuál es el sentido real? Tito era joven y Yahshua HaMashiach lo había levantado por Mesur Bajacodes como roe, como pastor de una quejilá, de un grupo. Y Shaul le recomienda que no discuta con contenciosos. Es decir, que no se discuta si se debe de guardar o no el Shabbat, porque es la Torah y la Torah es eterna y para siempre, como ya lo vimos. Es perfecta. Salmo 19, verso 7. Entonces, no está diciendo que sea sin provecho estar hablando de la Torah. No. Sino de contender si se debe o no guardar la Torah. La Torah se tiene que guardar. Ahora, vamos por favor para que se entienda en la carta a los Efesios. Perdón, vamos para allá a los Efesios. Efesios en el capítulo 5 y verso 16. En Efesios 5 y verso 16 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y más ahora en estos últimos tiempos. Este tema está siendo filmado el lunes 14 de julio del 2014 romano. Entonces, los tiempos se están acortando. Entonces, no hay tiempo para discutir si se debe o no guardar la Torah. Se tiene que guardar. Vamos al libro de los Hechos. Vamos a ver otro verso. Hechos 10. Vamos para allá. Y en el verso 9. Esto ha sido muy malentendido. Vamos, Hechos 10, verso 9. Dice así. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Kefas, Pedro, Kefas, subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Está hablando de las doce del día. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo y le vino una voz, levántate, Kefas, mata y come. Entonces, Kefas dijo, Adón, no, señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que el ojín limpió no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. La tradición cristiana dice, ahora se puede comer de todo. Antes, dicen ellos, se prohibía el cerdo, ahora se puede comer de todo. No, ¿cuál es el sentido real? En este pasaje jamás se habla que el ojín cambie las instrucciones que él había dado previamente a Kefas en la Torah y a todos en la Torah. Kefas es aquí comisionado a hablarle a los gentiles ya que el ojín los ha limpiado gracias a Yahshua Mashiach para recibir la palabra de salvación. Ahora, una pregunta, ¿por qué le da esta visión? La respuesta está en Jeremías 31 verso 27. Pongan mucha atención, por favor. ¿Por qué le dio la visión de estos animales? Vamos a Jeremías 31 en el verso 27. Y dice lo siguiente. Que aquí vienen días, dice Yahweh, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Esa es la respuesta por qué le dio la visión. La casa de Israel se alejaría tanto de los caminos de Yahweh que serían como animales. Los animales se guían por sus instintos. por lo tanto, la visión no tiene nada que ver con la comida sino con personas. Quefas nunca mató ni comió animal inmundo. Quefas ministraría a Cornelio quien era gentil. Y lo vemos despuesito en Hechos 10. Vamos por favor a Marcos allá besorá las nuevas buenas de salvación en Marcos en el capítulo 7 y en el verso 18 Marcos 7 verso 18 Él les dijo también vosotros estáis sin entendimiento no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina esto decía haciendo limpios todos los alimentos mucha atención pero decía que lo que del hombre sale eso contamina al hombre porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos los adulterios las frorricaciones los homicidios los hurtos las avaricias las maldades el engaño la lascivia la envidia la maledicencia la soberbia la insensatez que dice la tradición cristiana de estos versos que acabamos de leer la tradición cristiana dice así ellos dicen así Cristo está enseñando que se puede comer de todo que todo se puede comer y que lo impuro procede del corazón cuál es el sentido real Yahshua Hamashiach no está diciendo que se puede comer de todo agrega que lo más importante es tener un corazón limpio porque él es la Torah viviente entonces en ningún momento Yahshua Hamashiach está diciendo ya pueden comer de todo analicemos esto imagínense que Yahshua Hamashiach y así fue se le jaló la barba le escupieron lo abofetearon le ventaron los ojos quien te pegó etc la corona de espinas la flagelación el madero cargándolo los clavos atravesando las muñecas de las manos aquí los pies y levantado y que él una vez que iba a morir dijera bueno ya voy a morir ahora sí después de esto ya pueden comer cerdo para eso moriría Yahshua no no la Torah es eterna él pagó las transgresiones repito de la Torah de todos incluyendo mis transgresiones bendito es Yahshua Hamashiach vamos por favor a primera de Timoteo es otro verso primera de Timoteo vamos para allá y en el capítulo 4 y del verso 1 al 5 vamos a primera de Timoteo 4 verso 1 al 5 pero el Oaxacodes dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cautelizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que el Ojin creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad porque todo lo que el Ojin creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias porque pongan atención al verso 5 por favor porque por la palabra del Ojin y por la oración es santificado ahora ¿qué dice la tradición cristiana? esto es muy importante la tradición cristiana dice que muchos dejarán la sana doctrina de la iglesia cristiana y que impondrán abstenerse de alimentos que son santificados se santifican con la palabra y con la oración en pocas palabras para el cristiano se puede seguir comiendo cerdo y no hay ningún problema ¿cuál es el sentido real? Shaul no le dice a Timoteo que todo se puede consumir sino que el requisito es dar gracias al Ojin por ello orar por los alimentos que están permitidos en la Torah y cuando dice en el verso 5 y les pedí por favor que pusieran atención porque por la palabra del Ojin y por la oración es apartado es santificado es apartado es consagrado entonces pero es por la palabra del Ojin la Torah no es por el que ora no es que un pedazo de cerdo se convierta en algo consagrado por la palabra del que ora no eso es imposible eso no porque por la palabra del Ojin y por la oración es santificado sí pero hay que ver que alimentos permite Yahweh en la Torah y eso usted lo encuentra en Levítico capítulo 11 Levítico capítulo 11 los alimentos permitidos y los que no son permitidos vamos por favor a Romanos entonces quiero que quede claro que es santificado pero por la Torah del Ojin Yahweh no por el que ora vamos a Romanos por favor a Romanos 14 vamos para allá y voy a leer del verso 1 al verso 3 dice Romanos capítulo 14 Romanos 14 1 al 3 recibida el débil en la fe pero no para contender sobre opiniones porque uno cree que se ha de comer de todo otro que es débil él come legumbres el que come no menosprecia al que no come y el que no come no juzgue al que come porque el Ojin le ha recibido ¿qué dice la tradición cristiana? dice que aquel que basa su dieta en la Torah es débil en la fe ¿cuál es el sentido real? el débil no es el que lleva una dieta kosher o kasher sino aquel que no tiene conocimiento de la escritura es como si cualquiera dijera que el profeta Daniel es débil en la fe porque él comió kosher eso sería un grave error entonces la conclusión de este estudio es que Yahshua HaMashiach no vino a abolir la Torah lo leímos en Mateo Mateyahu capítulo 5 verso 17 al 19 guarde usted la Torah en esta congregación que gila gozo y paz en Tehuacán Puebla México usted encontrará vuelvo a repetir dos páginas www.gozoipaz.mx y hay teléfonos para que las dudas que tenga usted usted pueda con toda confianza valga la redundancia preguntar hay ajín en hebreo es hermanos en español que contestan el teléfono para sus sus múltiples dudas y estudie muchos muchos audios en la página gozoipaz.mx o en inglés en yakoswell.net o bien en videos en el canal de YouTube Shalom 132 que el eterno le bendiga y le guarde y todos hagamos arrepentimiento para que pas de